¡Suscríbete al canal! Es un punto neurálgico turístico Pero es que ahora no me acuerdo cómo se llama esta Es, no sé qué, Munster Pero no recuerdo el nombre Pero en esta plaza me he parado porque quiero enseñar esto Estas sillas, ¿vale? Llevan como bastante tiempo Nos han dicho que a lo mejor como un año y medio, dos años Puede ser que lleven sillas puestas aquí, por ejemplo Las hemos visto en esta plaza Y las hemos visto también en la plaza de la ópera La verdad que es fantástico Estoy obsesionado con ellas, yo lo sé El tío de las sillas, pues es que de verdad Están de dos en dos, por cierto Estas dos, por ejemplo, están juntas y se ve aquí A ver, te lo enseño Tienen aquí como este enganche metálico de acero o lo que sea Para que no te las llevas Claro, que también si yo me quiero llevar la silla Pues me llevo dos Y tengo el lote, tengo dos Pero bueno, no me imagino que alguien en Zurich se vaya a llevar las sillas Pero bueno, voy a ese punto que decía yo importante Ah, vale, por cierto, acabo de leerlo ya el nombre Se me había olvidado exactamente Es Fraumunster, ¿vale? Esta Es que es muy bonita Además con el tejadito así tal, en punta azul Fraumunster Que por cierto Esto parece una tontería lo que voy a decir Pero me pasó literalmente El primer día cuando llegué a la ciudad dije Pero, ¿Munster? ¿Munster? Pero, ¿por qué lo de Munster? Yo pensaba asociando Munster a Munster Es que de verdad es una estupidez Pero es verdad que me pasó Y claro, me dijeron No, amigo mío Munster es de monasterio Digo, vale, pues me quedo más tranquilo Aunque en el sentido positivo Cuando dices algo que es bestial Pues no sería monstruoso Pero en bueno, ¿vale? Porque es súper chulo Y estoy aquí cruzando el río El río Lima Es que la vista es súper bonita Este edificio de aquí Es el ayuntamiento de la ciudad O uno de los edificios del ayuntamiento Mejor dicho Y hay Uno, dos, tres, cuatro Bueno, hay un montón de puentes Se cruzan lo que es el centro de la ciudad Por lo menos cinco Hablo del centro Luego hay alguno más Me parece que cruza el río también Pero ya no en el centro Y que conecta Con esta parte de aquí Allá al fondo Que ahora con la luz del sol No se ve bien Con el lago El lago Zurich Y estoy llegando Aquí al medio Y ya se ve esa ¿Vale? No es la misma La de Fraun Munster Es esta Que aquí ahora iluminada por esto Se ve mucho mejor Voy a enseñarla bien Ella sola O sea, es bonita O no es bonita Si esta ciudad es de cuento Es de... Como diseñada por ordenador Para grabar una peli Vamos Y lo que se ve ahí Es el campanario De San Peter La iglesia de San Pedro Y es curiosa O importante Esa iglesia Más allá de su importancia religiosa Y tal Como obviamente todas Por el reloj Que no me parecerá tan grande Porque yo soy muy grande En esta imagen Y la torre del campanario Es bastante pequeña Pero es La circunferencia De Erloj En una iglesia Más grande Iba a decir Del mundo De Europa seguro ¿Vale? Creo que son como Cerca de 9 metros Lo que es la circunferencia Y cada aguja Mide más de 5 metros O sea Cada minuto que pasa Hace pum 5 metros de aguja Y al otro lado del puente Pues decía yo Que este es un punto neurálgico En cuanto a lo turístico Fraun Munster San Peter Y girándome para el otro lado Tenemos aquí La catedral La catedral de Zurich Que cuentan Que en esta catedral O en este punto Llegó Carlo Magno Y encontró las tumbas De Santa Régula Y de San Félix Que son los patrones De la ciudad Vio las tumbas Se arrodilló ante ellas Y mandó orden De que se construyera La catedral Bueno En teoría yo creo Al principio Una iglesia Acabó siendo catedral Aunque hay una pequeña duda Constable de si tiene La condición total De catedral o no Pero esto Lo busques en los libros de historia Que ya sabéis Nosotros damos una pizquita de información Pero tampoco vamos a dar aquí Una clase histórica de Suiza Tampoco es eso No nos vamos a enrollar más de la cuenta Y lo que sí llama la atención Son las torres ¿Vale? Vemos la torre Tiquitiquitiquitiqui Que llega Y lo que es El último trozo Es súper diferente Al estilo del resto Al resto de la catedral Porque se hizo Mucho después Es más No me gusta dejar los datos A medias ¿Vale? Pero en este caso Lo voy a dejar un poco a medias Lo que creo que ocurrió Es que se Se derrumbó Y lo tuvieron que reconstruir Muchos años después Y por eso es diferente Pero si estoy metiendo la pata Si estás ahí Y sabes que no es así Corrígenos ¿Vale? Me lo dejas en los comentarios Y así lo podemos apuntar Y la próxima vez decirlo correctamente Pero no me digáis Me voy a ir a la sombra Lo que pasa es que Al irme a la sombra Se va a ver peor todo ¿No? Sí Pues vuelvo al sol O no Ah ya sé dónde voy a ir Me voy a acercar Para estar yo al sol Y el fondo al sol Justo a esta parte de aquí A ver Ahí señalo Que está dando el sol En esa parte de la barandilla De forma que si yo estoy iluminado El fondo también iba a quedar Bueno va a ser una postal Para acabar el vídeo de hoy Vamos a ver Por cierto Está todo lleno de patos De cisnes O sea es una barbaridad Y la gente se acerca Sobre todo en la entrada del lago Donde empieza Que eso es justo de nada Como decían En el otro puente Que desemboca el río Dentro del lago La gente dándoles de comer Sin parar Y claro pues Como les des de comer Y cuando estáis tú allí cerca Pues pasa como con los monos En muchos sitios famosos ¿No? De no delimentar a los monos Porque luego se vuelven agresivos Porque están esperando Que les des de comer Con las cisnes pasa igual Y son unos bichos muy grandes Bastante más grandes Que muchos monos ¿Eh? Y ahora me giro Ahí está Se ven los dos Bueno un poquitito más para adelante A ver Si consigo meter en la imagen las dos Sí ahí están los dos campanarios A ver Ahí encuadro Ahí Incluso me voy al otro lado de la acera O sea de la carretera Porque de verdad es que es muy bonito O sea venga por favor Viendo esta imagen Y me voy a quitar de en medio Que levante la mano El que se quiere venir ya mismo A Zurich Venga que levante la mano Venga venga Ah tú estás ahí levantando ¿verdad? Y el de atrás también Aquella de fondo Claro Normal Y ojo Un tranvía Eso sí Es imposible Grabar algo en Zurich Sin que En Zurich En Zurich Bueno Como se pronuncie Que seguro lo estoy pronunciando mal Todo el rato Sin que aparezca un tranvía En la imagen Es que Y se está tan limpia la ciudad Bueno en fin Que no me enrollo más Vengo aquí a apoyarme para acá Para ver la vista del río Con frontmuster de fondo Es muy chula la ciudad De verdad Muy bonita Cara Como el demonio Pero tan bonita Sí De verdad Muy muy bonita Avor Y que llévalo gratis Y que llévalo gratis